Ahorita estoy trabajando en el mercado, necesitamos oxígeno. Yo mañana voy a hacer una campaña acá en Chiclín, tocando puertas para que me den un sol o no sé voluntariamente lo que pueda para comprar oxígeno que se necesita urgente. He presentado un documento al gobierno regional pidiendo 5.000 ivermectinas. ¿Lo tiene su carta, por favor, si me lo puede pasar el número o la pantallazo? ¿Para ir a hacer las coordinaciones con el gobierno regional para el envío de la ivermectina? El alcalde de Estritana que en mi pueblo no existe, no apoya, no da nada. Después de 5 meses me ha venido a dar 2.000 soles que le he servido para cancelar a ciertos trabajadores que sus esposos están dedicados en el hospital de Jerusalén en La Esperanza. Muy delicados, que también le he apoyado, que consiguió gestionado oxígeno. El alcalde de Chiclín me ha recibido una millonada de plata y es injusto que no venga ni aparezca ni dé la cara al pueblo. No aparece para nada. Y se lo tengo que decir, congresista, discúlpeme con todo respeto. El otro día mi desesperación fue con el amigo Pedro, periodista que ha estado acá. Hasta tuve que botar mi lágrima de impotencia porque veo cómo sufre mi pueblo, mis amigos que están internados en los hospitales. Gracias por su presencia, congresista. Estamos para apoyarlo. Porque le voy a decir... Con nuestro apoyo me va a dar el número de carta para hacerle una vez el seguimiento y voy a hacer llegar su sentir y su pesar al gobierno regional con la carta que usted ha enviado. Por favor, ¿me puede dar su número? 973-965-253. He mandado cartas al gobierno regional desde el año pasado con los congresistas que ya se fueron porque fueron malos, debieron abrir el hospital y no esperar a este alcalde incapaz de Chicama, que no le interesa nada. No le interesa la vida de Chicama, yo lo he dicho, que no le interesa. Solamente se va a dedicar ahorita a ver obras. En verdad, congresista, lo que tengo que decir... Sí, ahorita lo fundamental, la salud. Perfecto. Yo le he dicho hasta en las redes sociales. Ayer me ido temprano a la municipalidad de Chicama a reclamarle y me cerraron las puertas. Porque primero, como usted le acaba de decir, la salud. Y mire lo que hacen las empresas azucareras. ¿Cuál es el nombre del alcalde? La ceniza. Julio Pérez. Julio Pérez. Miren, es la ceniza, ve. Estamos con todo el COVID y cómo, con este epidemia... ¿Y el tema de la caña? Sí. Es Casagrande y Cartabio y Laredo. Esas tres empresas abusivas. ¿Cuántas cartas no le hemos enviado? Y hasta la fecha no paran. Hacen lo que quieren. Porque el alcalde distrital los permite, porque como él maneja toda la economía, nosotros lamentablemente, los centros poblados... Usted depende de lo que él le dé. Sí, sí. Le voy a decir algo. Bueno, hace dos meses atrás hemos tenido una reunión con el congresista Vivanco. Y él dijo que iba a presentar el proyecto para no pertenecer ni a Chicama ni a la provincia de Ascope. ¿Como distrito? Como centros poblados. Depender independientes. Para que tenga usted su propio presupuesto. Autonomía, perfectamente. ¿Y qué ha pasado? Lamentablemente, el presidente de nuestra asociación de los centros poblados está grave de salud, de la luz del sol. Uno de los choferes ya falleció. Ahora, ¿qué quiere el alcalde distrital? Discúlpenme la palabra. Que yo me muera para que él esté tranquilo porque nadie lo moleste y nadie reclame lo que el pueblo necesita hoy urgentemente de la salud. Él, al congresista Vivanco, yo le he mandado, mediante su asesor, la carta para que le ingrese. Ya lo he ingresado para el ingeniero Yepen, que se necesita 5.000 y vermentina para Cachiclín. He hablado a la cuestión de una hora y le he reclamado que es urgente porque me acabo de venir al hospital de Chocope que ya no hay atención. Pero de tanto que uno guerrea congresista que lucha, lo han podido internar con su oxígeno. ¿Qué le he conseguido? Porque soy humano y sé cómo se sufre. Yo sí le digo, congresista, discúlpeme, estoy cerca de la epidemia. Entonces, ¿qué puedo yo decirle, congresista? No se asusten, porque si hubiera la epidemia, porque si tuviera la epidemia, mi familia, mis hijos, están molestos. Ya no quieren para salir, pero ya no quieren, lamentablemente, porque si tú te estás exponiendo. Porque el día que a ti te pase algo, ojalá que alguien se acuerde de ti, papá, me dice, que te iben una fruta o una medicina. Sí le digo, hijo. Yo creo que usted está aquí junto a su pueblo, a su comunidad, está haciendo con sus cartas, con todo. Entonces, yo voy a ver el tema de las cibermectinas, ¿ya? Voy a ver el tema de las cibermectinas. Congresista, yo le felicito. Y vamos a ver el apoyo y que eso tiene que habilitarse, porque es un local grande y debe ser habilitado. Vamos a apoyarle en eso. Congresista, yo, en verdad, esta tarde, me ha avisado mi amigo Arturo Mariños. Entonces, estoy en el mercado, mire, una injusticia. Yo peleé para que los comerciantes de Chiclín, ese, ambulantes, pasen a un coliseo donde tengan la comodidad piso, ¿no? Pero, sin embargo, a los comerciantes de Chicama, la mandaban a un coliseo donde tienen piso, donde tienen. ¿Y dónde están los comerciantes de mi pueblo? En la tierra, en el polvo. Ahorita estoy haciendo trabajo, estoy funigando y estoy regando, ¿no? Me he venido a apurar porque los chicos, les digo, voy a ver, ha llegado una autoridad, voy a hablar con ellos urgentemente. Ya se han ido llevando las bombas a almorzar. Yo todavía no almuerzo. Esa es mi rutina como autoridad. Yo le agradezco, verdad, en corazón que haya venido mi pueblo. Y ojalá, mediante su persona y al Congresista de mi banco, se haga justicia a todo lo que hay en mi pueblo de Chiclín. He hecho un llamado al consejero regional por la libertad, al doctor Greco Quirós, no me responde. He mandado las cartas, a mí le descarta al presidente, al gobernador regional, Yampén, no me responde. Pero sigo abatallando, luchando, gestionando. Y no desmayo, porque si yo desmayara hoy en la mañana, me hubiese llevado a un amigo que se encuentra grave en el salud. De hecho, ya está con su oxígeno. Para terminar, yo también quisiera dar un agradecimiento a la persona que ha sido capaz de este encuentro, que es el señor Armando Tandaipán. Gracias a él es que nosotros estamos acá. Gracias a él es que ustedes han podido venir a escuchar nuestra problemática. ¿Ya? Entonces, todo eso, por favor, espero que lo considere. Y gracias, mil, que Dios la siga iluminando. Sí, sol por sol, tocando puertas para comprar oxígeno. Este dinero se va a utilizar para comprar oxígeno para las personas que están dedicadas en los hospitales, porque estoy llegando a los familiares y veo la realidad como es. Entonces, le pido, mañana a la ira, mañana estoy saliendo. Justamente iba a ir a ver a mi amigo Armando, Arturo. Chicas que quieran colaborar, salir conmigo mañana a caminar y tocar puertas. Porque en verdad que ya de desesperante ya no doy más. Les digo esto. Gracias, mis estimados. Llevo su sentir, llevo su voz a nuestras autoridades regionales y también a la autoridad de salud. ¿Correcto? Correcto, congresista. Estamos, estamos juntos, estamos juntos todos en esto. Queremos invitar el hospital porque tenemos procedimientos. El tema, lo que dicen los señores, abre el hospital. Anoche, vengo luchando con el alcalde, no quiere hacer caso. Al doctor se lo ha mandado a su casa. Este hospital debe abrirse urgentemente mañana mismo, si es posible, o pasar mañana. Que atiendan de una vez porque acá el tema es bien, bien, bien terrible.